Cultura Anayeli López Maravilla, coordinadora de Casa del Artista, invita al público en general a visitar las exposiciones Sueños Muy Largos de José Turqués y Monos y Góticos de Yasmín Hernández Pérez, que se exhiben hasta el 22 de julio. La exposición que lleva por nombre Sueños Muy Largos es la colección del libro que se presentó el día viernes 24 de junio del autor José Turqués, lo ejecutó el día viernes a las 6 de la tarde. Esta exposición es parte de esta colección de Sueños Muy Largos donde nos presenta el autor sus diversas manifestaciones, preocupaciones personales. Fragmentos Lúcidos es otro libro del mismo autor, acompañado también de imágenes que forman parte de la exhibición. Ambas colecciones realizadas en acrílicos, pastel y óleos. Monos y Góticos es una colección fotográfica de Yasmín Hernández, gemelos idénticos físicamente, aunque cada uno tiene su propia personalidad. Es una presentación llamada Monos y Góticos donde nos presenta las imágenes de gemelos idénticos, pero también trata de buscar la identidad individual de cada uno de ellos. Ellos tienen su profesión en psicología clínica, pero pues les encanta mucho el arte, por ejemplo, Yasmín empezó sus estudios en el año 2014, en fotografía, en diferentes cursos que se han impartido en la Ciudad de México. Las obras escritas de José Turqués están a disposición del público que lo desee en Casa del Artista. Van a estar hasta el 22 de julio, va a tener alrededor de un mes para que ustedes puedan venir a visitarla y pues está abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y pues el acceso es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Y pues las personas que estén interesadas en adquirir algunos de sus libros, nosotros los tenemos aquí en la Casa del Artista, con gusto se les atiende. Recuerde, Casa del Artista se ubica en calle Lardizaba, el número 14, Tlaxcala, Centro. Para este tema de noticias, Edith López.